1, 2, 3, 4 La famosa en el área Inyecto de mi cerebro Cada saliva perdida el ritmo que se hace lo celebro Cuidadito por los cuervos Te descoido una caída y se alimenta como cerdos Inyecto de mi cerebro Cada saliva perdida el ritmo que se hace lo celebro Cuidadito por los cuervos Te descoido una caída y se alimenta Es como Alcatraz, mi boca ya no aguanta más La calle está aquí, arde, aunque menos escucho la verdad Que serán quienes miren para atrás Las bocas están cerradas, solo hay lugar para la maldad El hedor de las mentiras se respira En vez de buscar una solución es venida La droga es esa, puede ser una buena salida Un roto un poeta, las batallas nunca se enterna En esa pinta tengo una letra Casa tibia, noche helada y una cruda poesía de la cuneta Los escritores usan luces y metralletas Para mejorar tu cráneo con el peso de las letras Puso el hambre como rabia para alimentarme En momentos donde haya que amanecerse Tiro, sangre, pana, cor, audífonos, billetes Al filo de la luz donde se lucen los valientes Pensamiento, calle, narco Papillo, banca, fotos, zapatillas Sueños rotos van vagando entre nosotros Si no un peso es la chauchera Si no luchas el sube Ya se salve el hielo y el puela Si no hablas tu de calle Nómbrame algún detalle Antes que estalle Tu cerebro cruda de mierda te falle Mi compultura, esa es la mía De la calle te traemos la cruda poesía El ser sacrificado y motivado No quiere decir que derrumbó y ha cambiado Sigo siendo el mismo maldito cuyao El guando pao Asesino culiao Pero de letras Soy uno de esos esis que anda con metalletas Botetas con maceteros y macetas Rimas traídas desde el borde de la cuneta Así que no se meta la calle me la respeta Cuando un hueón quedó de perón por calletón Y así se jura vio el culiao maricón Porque sobrevivió, de la yeca salió Suerte tú eche tu madre de no haberme lo topao yo i Inyecto de mi cerebro Cada saliva ha perdido el ritmo que se hace lo celebro Cuidadito con los cuerpos Te descuido una caída y se alimenta como cerdos inyecto de mi cerebro Cada saliva ha perdido el ritmo que se hace lo celebro Cuidadito con los cuerpos Que les cuido una caída y se alimenta